Hola, ¿qué tal? En este video quiero comentarte qué contiene el curso Importación y Legalización de Vehículos Usados a México desde Estados Unidos y Canadá Un producto de comercioyaduanas.com.mx ¿Qué contiene este curso? Primero, es la única explicación de los pasos para importar en el Internet No existe otro curso tan completo como este Además, te damos explicaciones 100% prácticas de todos los documentos y pasos que debes seguir Para poder importar un auto usado a México con el menor esfuerzo y el menor costo Tres, las formas para negociar si es que estás comprando el auto en Estados Unidos y no perder dinero Y además, encontrar el mejor de los autos al mejor precio Y cuatro, los documentos y trámites que necesitas para que el auto esté legalmente en México También te preguntarás, ¿cuál es la forma correcta para importar autos? Y es una pregunta un tanto difícil Aunque contactemos a un agente aduanal o aunque contactemos a un lotero de autos Es difícil que nos contesten la pregunta de la manera correcta Primero, nosotros te enseñamos que la forma correcta es empezar desde que se compra el auto en Estados Unidos o Canadá Todo empieza por el auto correcto al precio correcto Una vez que hemos detectado si se le va a comprar por internet a una persona Si el auto proviene de una subasta, si proviene de una agencia Ahora hay que negociarlo para obtener las mejores condiciones del auto Y no solamente las mejores condiciones, sino que mecánicamente y de aspecto el auto esté perfecto Por eso es que en la tercera parte de nuestro curso También te comentamos que la forma correcta para importar autos Parte de una buena revisión mecánica No solamente del interior del auto, sino del exterior y de dentro de la capota También una pregunta recurrente son ¿Quiénes y qué vehículos se me permiten importar a México? Y hay una diversa cantidad de vehículos Pero existen muchos mitos No solamente se pueden importar camionetas o autos También se pueden otro tipo de cosas En el curso te explicamos todo acerca de Qué personas, las empresas, las personas físicas Y qué vehículos, camionetas, SUVs, etc. También en el curso hablamos de documentos y trámites Que se deben de preparar antes de cruzar por la aduana En muchas ocasiones la gente que va a importar un vehículo No conoce este tipo de cosas Y no conoce que la ley cambia constantemente Así que se conocerá a profundidad esto También parte de la forma correcta para importar los autos Es cruzar la aduana y conseguir un agente aduanal ¿Cuáles son las mejores formas de hacerlo? Nosotros lo comentamos también Y ya que hemos cruzado la aduana Parte del protocolo es legalizar el auto Es decir, que entre con papeles a México Pero no solo ello Sino que no dé problemas ya estando en el país Nosotros hemos sabido por diversos clientes Que una vez que se ha importado el carro Los paran a los migrantes, a los paisanos En su propio país Entre que cruzan la frontera y que llegan a su estado Este curso le comenta los pasos para legalizarlo Y cómo no tener problemas Y finalmente, si usted desea importar el auto por negocio Nosotros le comentamos cómo revenderlo en México Se preguntará cuáles son los recursos del curso ¿Qué le ofrecemos? Tenemos tres horas de videocurso En diversas sesiones Donde explicamos cada una de las partes Que tiene que seguir Una fórmula La fórmula del éxito para poder importar autos Y que sea verdaderamente un negocio Si es que usted lo quiere También, ocho libretas del curso Donde tiene el resumen de todos los apuntes Puede no solamente verlos y leerlos Y analizarlos Sino que también puede hacer sus notas Sin necesidad de imprimir tantas hojas Hemos añadido ejercicios prácticos Hemos puesto diferentes ejemplos de internet Y de otro tipo de autos Que puede seguir y llevarlos a la práctica Y finalmente Nosotros le regalamos tres bonos Entre ellos un contrato Con el cual puede cerrar la operación En Estados Unidos Cuando se compre un carro Dentro de los cursos online Existen diferentes beneficios No solamente que los cursos están 24 horas En cualquier momento se puede consultar Sino que el curso online es ilimitado Por toda su vida Lo va a poder utilizar Siempre y cuando tenga la contraseña Que nosotros le proporcionamos Una vez que ha hecho su pago Nosotros le damos el uso ilimitado Por lo tanto nunca caduca Lo puede usted regresar Y volver a consultar Las veces que desee Y no solo eso Sino que no es un curso En donde usted se sienta tres horas Sino que cada quien va a su propio ritmo Puedo sentarme hoy y ver 20 minutos Y mañana otros 20 minutos Yo voy al ritmo que yo quiera Aprendiendo lo que yo quiera El día que quiero Hay varias preguntas y respuestas Que nos hacen constantemente En comercioyaduanas.com.mx Hemos puesto tres de ejemplo ¿Me sirve este curso para mi estado? De hecho sí Le sirve para todo México No importa que viva en la frontera O que viva en el interior del país ¿Qué pasa si tengo miedo a importar? Es la segunda pregunta Pues nosotros le damos herramientas Para hacerlo por su cuenta Solamente con la ayuda de un agente aduanal Ya que la ley nos obliga a eso Y tercero ¿Puedo probar el curso antes? Claro Nosotros le damos el demo del curso Es decir una demostración del curso Le damos la primera parte del curso Y no solo eso Sino que lo garantizamos Estamos tan seguros De que tenemos el mejor producto En el mercado Que después de 30 días Si no le gusta O no le convence Le devolvemos el 100% De su dinero Así es que Para mayor información Y la demostración Totalmente gratuita Vaya a Comercioyaduanas.com.mx Diagonal Cursos 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 Cursos